Andas de aquí para allá Siempre pensando de más No hay día que pase que no se aparezca el recuerdo Hoy días de solo llorar Nada te puede alegrar Lo odias, lo amas, no logras ponerte de acuerdo Y así se te pasan Los días felices Y así es que te bajan Monteras Berrinches Pero qué pasa compañera Acaso no se acuerda que Fuiste la que me dijo amigo Estoy contigo No te debes detener Que aquí llegó la cumbia loca Y tú me enseñaste bien Y aunque yo sé que fue muy triste Haz lo posible No vuelvas a llorar por él No vuelvas a llorar A llorar, a llorar por él Te lo dice La villa Cariño Y así se te pasan Los días terribles Y así es que te bajan Monteras Berrinches Pero qué pasa compañera ¿Acaso no se acuerda que Acaso no se acuerda que Fuiste la que me dijo amigo Estoy contigo No te debes detener Que aquí llegó la cumbia loca Y tú me enseñaste bien Y aunque yo sé que fue muy triste Haz lo posible No vuelvas Pero qué pasa compañera ¿Acaso no se acuerda que Fue usted la que me dijo amigo Estoy contigo No te debes detener Que aquí llegó la cumbia loca Y tú me enseñaste bien Y aunque yo sé que fue tan triste Haz lo posible No vuelvas A llorar por él No 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 Y a mí también me ha pasado Y son cosas de enamorado No No Es el misterio del amor Mucha alegría Mucho color No Es el misterio del amor